¿Otra vez esa pelea? Todas las peleas son iguales ¿Qué onda? ¿Ya andas viendo el boxeo otra vez? Eso no siquiera es un deporte ¡Ey! ¿Qué onda? Dicen que te gusta el boxeo, entonces me pones que voy a arretir ¿Por qué no lo comemos aquí? Están dando el boxeo ¡Ey! ¿Qué pasa? Planeta, ojalá pierda el canelo, su récord está bien en clavo Sí, igual que él Oye, ¿y qué onda? Cuéntame, ¿cómo vas con la boda? ¿Ya tienes pollo? ¡Ay! Estoy bien emocionada, va a ser el 13 de septiembre Y obviamente tú vas a ser dama Todo va a ser rosa, tengo el vestido, va a ser rosa Ya tengo las flores, el lugar Tú te vas a encargar de organizar una vestida de soltera Obviamente también ¡Ay no! Estoy tan emocionada, ya hablé con todos ¡Ay, si yo antes to la mejor también! ¡Ay sin amor! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí! Mi 911